Frente a ti es fácil ser sincera Lo quiera o no lo quiera No tengo otra manera Hasta ahora hemos sido amigos Y eso me bastaba Yo no buscaba más Dime que hiciste, dime que cambió dentro de mí Para cruzar la línea entre tú y yo La que me convenció Eres tú el silencio que me hizo hablar La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Tan solo tu mirada en mí Y así conocí un nuevo día Entraste a mi vida Mi cómplice te hacías No fue difícil encontrar la calma Le hablaste a mi alma Fue mía la verdad Se asoma un movimiento Ese universo que eres tú Lo siento que quisiera descubrir Un poco más de ti Eres tú el silencio que me hizo hablar La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Tan solo tu mirada en mí Suena John Sori Si eres tú el silencio El silencio que me hizo hablar La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Tan solo tu mirada en mí La fe que me abrigaba en tu mirar Estas ombros tu mirada en mí Gracias por ver el video